Estos componentes que tenemos aquí son algunos de los modelos que nos podemos encontrar basados en un mismo símbolo, como este. Un símbolo como este que puede indicarnos cualquiera de estos componentes. Estos que tenemos aquí son resistencias, pero como podéis ver, lo que es la apariencia cambia mucho una de otra. Eso sí, algunas son de distinto material de fabricación, pero el tamaño también nos indica lo que es su potencia. Nos puede indicar, nos puede dar una idea de cuál es su potencia. Estos son resistencias, hay más variedad. Como ya he dicho, el símbolo es este que aparece por aquí y esto hay que tenerlo en cuenta. Explicarlo aquí, así a simple vista, pues parece más sencillo que luego en la práctica. Lo suyo es que lo vayáis practicando con circuitos electrónicos, o sea, con módulos electrónicos, como por ejemplo este que yo tengo aquí, que es de una fuente de alimentación de un televisor LG. E intentar ir averiguando cada componente, en este caso resistencias, por ejemplo. Ahora cambiaremos y veremos distintos encapsulados de transistores. Esto significa que, bueno, que puede ser, este símbolo puede ser una de estas resistencias que nos podemos encontrar. Hay más variedad en el tema de componente SMD, bueno, y de apariencia de resistencia, pero estos son algunas. Por aquí enseño una que esto según el tamaño, como comentado, pues puede ser, nos puede dar una idea de la potencia. Aquí tenemos otra que, como vemos, tiene cerámica en el exterior y dentro lo que tiene en realidad es una resistencia, un bobinado y además de un valor muy bajo. Como podéis ver, es de 1,5. 1 R, que es la coma 5. Esto es una resistencia de, creo que es de unos 10 vatios, recuerdo, ¿no? No estoy muy seguro si era de 5 o de 10. Aquí tengo otro tipo de resistencia que está quemada, como podéis verla. Aquí tengo otra resistencia que está quemada. Esto es una resistencia de seguridad que se utiliza en los circuitos electrónicos. No sé si podréis ver de que tiene dos bandas, tiene una de plata y otra de oro. Y tiene, creo que es color rojo y marrón. Sí, rojo y marrón. Esto es una resistencia de, se utiliza de seguridad. Se funde como si fuese un fusible. Se quema. Aquí tenemos otra resistencia con otra apariencia distinta. Y por aquí tenemos otra resistencia que también está quemada, como podéis ver aquí. Creo que lo veréis. Que tiene otra apariencia distinta. Y así nos podemos encontrar muchas más. Ahora sí pasamos a lo que es el tema de transistores que estoy poniendo por aquí. Estos son transistores con distintos encapsulados, como podéis ver. Aquí este es cuadrado completamente y este no. Aquí tengo otro tipo de encapsulado. Aquí hay 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 otro tipo de encapsulado. Y aquí tenemos más variedad de encapsulado. Y así podríamos continuar con muchos más. El símbolo es este que aparece aquí, de un transistor. Dentro de los transistores, bueno, pues están los IGBT, los MOSFET, los NPN, los PNP. Pero el símbolo más habitual en un transistor normal, NPN o PNP, pues como estos que están aquí. Estos son distintos tipos de encapsulados. Cada uno tiene su nombre de encapsulado. Es distinto. Si te dicen el encapsulado tal, pues por ejemplo sería este. Aquí lo que ocurre con los transistores es que, por ejemplo, este tipo de encapsulado te lo puede encontrar. Que puede ser un transistor, pero puede ser un diodo, pero puede ser un regulador de tensión. Por lo tanto, eso tenemos que verlo y se averigua gracias a lo que es la nomenclatura que aparece, serigrafiado en lo que es en el componente. En este caso, este de aquí que lo he puesto con un transistor, en realidad esto es un TRIAC, que es distinto a un transistor. Esto es bueno igualmente que lo vayáis repasando en los circuitos electrónicos, en las placas electrónicas. De todas formas, en las placas electrónicas pues está serigrafiado el nombre cuando es un transistor que normalmente pone Q, cuando es una resistencia que pone R, cuando es un diodo como este que tengo aquí, pues pone D, y así pues va cambiando. Cuando es un condensador pone C, lo que ocurre que pone C, pero puede ser condensadores tanto cerámicos como condensadores electrolíticos. Igualmente pone C, lo que cambia es el símbolo del condensador. Vale, pues aquí hemos visto un poco lo que es que con este mismo símbolo nos podemos encontrar distintos encapsulados de transistores, igual que anteriormente con las resistencias. Quito esto de aquí y ahora vamos a ver también un componente que es el condensador. Voy a poner varios tipos de condensadores. Aquí tengo un tipo de condensador, como veis la apariencia es muy distinto a este, por ejemplo, pero sin embargo también tengo de esta forma, pero también te lo puede encontrar de esta forma, también de esta forma. Todo esto son condensadores, que te lo puedes encontrar, pues como podéis ver, con una apariencia muy muy distinta una de otra. Este cambiaré el color y por aquí tenemos otro condensador que tiene la forma de una resistencia, pero sin embargo es un condensador. Esto se ve en la serigrafía que está por aquí escrito y aquí tenemos otro tipo de condensador. Este condensador, por ejemplo, pues se puede confundir muy muy bien con un baristor, como este que tengo aquí. Un baristor es otro tipo de componente que se utiliza como sistema de seguridad en la entrada de la fuente de alimentación. Pues aquí igualmente, símbolo de condensador que está por aquí, pero sin embargo la apariencia, fíjense que aquí hay un mínimo de variedad, porque hay mucha variedad de condensadores, de forma de tipo de condensadores y ahora vamos a ver también algunos diodos. Distintos diodos en un mismo símbolo como este que está aquí, por ejemplo, este creo que era el 1N4148, pero aquí tenemos otro diodo que este es el 1N4007. Aquí tenemos otro condensador, que este es un diodo de alta velocidad, sería un diodo que tiene otro nombre ya, pero además el símbolo puede ser distinto. Aquí tenemos otro tipo de diodo, esto es un diodo que viendo la nomenclatura, la serigrafía que tiene, lo podemos averiguar o bien también en el circuito impreso, como este que aparece aquí, circuito impreso me refiero en donde están montados lo que es los componentes, eso es el circuito impreso y aquí como podéis ver muchos números y letras, pues esta es la serigrafía. Y cuando pone condensador, cuando hay un condensador, por ejemplo aquí, electrolíticos, como podéis ver, todo esto son condensadores electrolíticos, estos de aquí. Este como podéis ver, mirad cómo está, que seguro que está en mal estado. Y esto que está aquí, son bobinados, esto que tiene sus funditas negras con funda termo retráctil y serigrafiado, son bobinados. Pero sin embargo, también tenemos aquí, ya que tengo la placa, esto es un transformador, pero este de aquí es otro, que es más grande. Pero este de aquí es otro y este de aquí es otro. También se lo puede encontrar con un mismo símbolo, pero como podéis ver, una gran variedad de lo que es su forma física. Aquí tenemos también lo que es puente rectificador. Esto no es más que cuatro diodos, la unión de cuatro diodos para rectificar lo que es la onda. Aquí tenemos otro puente rectificador. Como podéis ver, cambia mucho uno de otro. Pero aquí también tenemos otro puente rectificador. El símbolo es este, ahora mismo que está aquí. Un mismo símbolo, nos podemos encontrar variedad de componentes, lo que es su apariencia. Y así esto sucede, pues con muchos, muchos más componentes. Con los baristores, por ejemplo, un baristor que tengo por aquí. Vamos a ver, este es un baristor que tiene una funda porque los baristores, cuando alcanzan un pico máximo de corriente, pues normalmente estallan. Se escucha como una especie de explotido y se puede partir y que algunas piezas pues caigan por el resto del circuito y por eso muchos de ellos traen una protección. Lo voy a quitar. Vamos a quitarlo. Como podéis ver, he quitado lo que es la protección para, en caso de que este se active, pues que no salten los trozos por el resto del circuito. Aquí tenemos un baristor, pero aquí tenemos otro y se puede confundir perfectamente con un condensador. Lo que ocurre es que los baristores pues están al inicio de la fuente de alimentación, lo que es a la entrada de la tensión de funcionamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son condensadores. Este es un condensador y esto es un baristor. Y aquí tenemos una resistencia también. Ahí pone R148, creo que pone. Aquí tenemos también más condensadores, que es distinto a este. Como podéis ver, un mismo símbolo pues puede variar mucho lo que es su forma física, su apariencia. Aquí tenemos más condensadores electrolíticos. Los más parecidos que te puede encontrar son este tipo de componente, el componente del condensador electrolítico, que son muy, muy parecidos unos entre otros. A no ser que ya pues nos metamos en el tema de componentes SMD. Pues estos son algunos de los componentes que te puede encontrar con un mismo símbolo, pero sin embargo luego en la realidad aparentemente son muy distintos. Por lo que te aconsejo como práctica, pues que hagas lo que yo he hecho ahora mismo, que busques los módulos electrónicos y vayas averiguando qué es cada cosa. Porque te puede ayudar con la serigrafía que viene en cada circuito impreso. En un condensador pues te va a poner C, en una resistencia te pone R, en un diodo te va a poner D, en un transistor te va a poner, te puede poner TR, pero te pone normalmente Q. En un circuito integrado pone IC, en un optoacoplador puede poner, por ejemplo, como pone aquí, esto es un optoacoplador, otro tipo de componente. Aquí pone PC, por ejemplo, aquí pone otro circuito integrado que tenemos, por aquí. En fin, que te puede encontrar mucha, mucha variedad en lo que se refiere a su forma física. Pues hasta aquí este vídeo, un vídeo reducido, pero lo que le pido sobre todo, lo que busco con este vídeo es que practiquéis vosotros buscando en las placas electrónicas y se ayudáis de la serigrafía y claro, por supuesto, en toda la información que encontráis en internet. Espero que les haya gustado el vídeo, un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 Gracias.